¿Pero qué? Muy buenas Robianos, aquí estamos con Resident Evil Mod VR creado por Preidoc que salió este año nuevo y vamos a mostraros cómo es este juego que se juega en primera persona y tiene manos, como vais a ver pero primero os voy a enseñar cómo se pone el giro gradual que es con OVR Advanced Settings hay que entrar en las opciones de Rotation, activar el Right Hand con 30 grados en mi caso y luego en los Bindings que es digamos a que equivale el mapeo de botones de los mandos hay que coger y cambiar en Joystick para que se comporte como un D-pad como veis aquí el este o oeste que es izquierda a derecha y ponerle Snapture Rain, Snapture Led según corresponda y luego en el mapeo de mandos del Resident Evil 2 hay que ponerle que el Joystick no haga nada como vais a ver ahora hay que editar, administrar la asignación de mandos y ahí veis que el Joystick no tiene nada, si os aparece con algo sería darle al icono de la basura que sale y quitarlo del modo espejo y ya está con esto tendréis giro por grado, podéis jugar con giro físico y el avatar de cuerpo completo que tenemos en el juego según giremos nos va siguiendo, igual ocurre con el giro por grado esto viene bien por si os mareáis y bueno, solo deciros que yo tengo un equipo con 32 giras de RAM una 1080 y un i7 3770K que es el viejo uno y aquí veis que yo he puesto los preajustes por rendimiento y luego prácticamente le he bajado todas las opciones de luminancia, reflejos al mínimo ya aún así, la verdad es que la experiencia es bastante buena hay zonas que no van muy finas pero otras que sí ya que estáis viendo que no tiene colisiones por lo menos es lo que viene por defecto en la configuración que tendréis que tocar para activar la primera persona la primera vez que juguéis lo más fácil es ejecutar el mod y luego darle a editar el archivo que se genera y cambiarlo bueno, en la descripción del vídeo tendréis la info el cuchillo hay que darle el gatillo del disparo para que haga el ataque no es el cuchillo físico en sí de aquí estáis viendo cómo funciona el coger los objetos tanto el inventario como cuando buscas un objeto se ve de esa forma con que tienes la pantalla de delante lo único que ocurre es que conforme vas girando en mi caso con el giro gradual o el giro físico pues ves que hay que girar para que te salga la interfaz porque con el giro suave eso no te ocurre la linterna se controla con la mano izquierda en este caso y la pistola con la mano derecha y tiras posicionamiento con las dos manos y es algo increíble que siendo un mod puedas o sea, puedas tener esto para mí esto es lo mínimo que pido en un juego me refiero a tu VR y lo digo por ejemplo por Resident Evil 7 que ya sabéis que en Playstation VR se juega con Gamepad bueno aquí me he querido darle mucho porque la verdad es que los zombies en Resident Evil 2 en el remake son que les pegan varios tiros y se vuelven a levantar y no mueren por eso cuando llevas el cuchillo es útil darles ahí aquí veis también el ejemplo de interacción en un panel todo esto funciona con el stick canalógico izquierdo perfecto aquí el zombie que nos ha abierto una puerta y viene a por nosotros es difícil se supone que les puede explotar la cabeza de un tiro pero ya os digo que no siempre ocurre aquí tenemos el ejemplo de otra mecánica de puzzle donde tenemos que interactuar para abrir un candado esta zona no no va muy fina no sé si lo podéis apreciar pero ya os digo que en lo general la experiencia es es jugable y yo eso ya os digo es a 1080 lo que llevo eso sí jugando con Oculus Rift S hay que darles para que caigan y no nos sorprendan porque luego es verdad que es lo que os digo que se levantan aquí estamos en la típica casa bueno habitación para guardar la partida es que la inmersión la presencia de estar ahí yo para mí es increíble jugar este juego desde que me pasé Resident Evil 2 en el 98 cuando salió y no había jugado este remake y ha sido una gran alegría que han sacado estos mods que son compatibles con el re-engine y tenemos Resident Evil 2 Resident Evil 3 remake con soporte de manos como estáis viendo y luego también tenemos Resident Evil 7 y 8 pero esos el 7 es con gamepad y el 8 que es experimental o sea es experimental el soporte de manos yo me esperaría pero ya os digo que el juego es totalmente funcional jugable y el tema de de si marea o no marea pues lógicamente yo como he puesto el giro por grado ya no me mareo que a mí lo que me tiraba atrás es el giro suave y en el tema del rendimiento luego veréis las cinemáticas como son pero bueno eso ya si tú estás acostumbrado o sea yo os lo recomiendo sobre todo a veteranos si eres nuevo mejor que te vayas a juegos nativos de primera experiencia ahora vais a ver una de las cosas que pueden llegar a marear que es cuando por ejemplo te agarra un zombie y claro te mueve la cámara y eso pues bueno siempre puedes cerrar los ojos si eres muy sensible unos segundos y darle a los botones para que no te para que no te coma el cuchillo se va gastando son son más de 10 horas de juego con la historia de Leon de Claire mira ahí lo tenéis explosión de cabeza este ya no se levanta y ahí como habéis visto llevo la pistola con un cargador ampliado que te coges después ya aquí estáis viendo la zona de la comisaría del hall principal vais a ver una cinemática y esta zona si que se nota que no va fina de hecho en la demo que hay que podéis jugar a la demo para probarlo si tenéis que comprar el juego arranca aquí y va un poco a pedazos y lo que tenéis en la cinemática es eso que te va cambiando la cámara y a veces incluso te mueve el punto de vista el cambio de cámara no es un problema lo que es el problema es que te mueva la cámara también eso es lo más problemático pero yo el truco que hago es que con Oculus Refresh o con Quest también serviría le das al botón de Oculus en el mando y me pongo el modo escritorio y le doy a mostrar vista en SteamVR para verlo bien y nada aquí veis el hall que va un poco de rendimiento pero bueno yo mi conclusión de este mod es que merece la pena si eres capaz de adaptarte a él ya sabes los problemas con la cinemática si haces el truco que yo acabo de decir es más llevadero si tenéis problemas con los mareos y en definitiva para mí está siendo una gran experiencia que estoy disfrutando y que recomiendo a aquellos veteranos alguien nuevo diría que jugar a otros juegos así que nada muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo